¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a una nueva reacción para el canal. Sí, estos días me están petando, petando las cajas de comentarios en los vídeos con reacciona, 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 reacciona y todos los comentarios nos conducen al Sargento343. Sí amigos, quieren que reaccione a los análisis y las críticas que ha hecho de Call of Duty, entonces bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Siendo un canal que de por sí ya veo, dije ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a reaccionar, entonces ya saben cómo va esto. Vamos a ver el vídeo juntos y lo voy a pausar cada vez que quiera decir algo y al final diremos si nos parece buena la crítica o no. Dentro de todo esto son opiniones, lo que sea, entonces quiero que de por sí, quiero que ya dejen su opinión abajo sobre el Sargento, sobre la crítica que vamos a ver, ya si eso lo acompañas con un like y una suscripción, ya lo tenemos hecho, lo tenemos hecho. Pero bueno, también aviso parroquial, estén atentos porque ahora como cada vez estoy saliendo más en cámara, pues vamos a mejorar eso de allá, el fondo para que sea más estético, más gamer, más youtuber profesional. Entonces en eso estoy, incluso ya compré unos nuevos pósters, por lo cual van a ir viendo cositas. Pero ya sin más, vamos a la reacción. A ver, vamos a ver, dice, dice, ojo, ojo, puse el disclaimer este por más que nada, porque como en Vanguard hay ciertos temas étnicos, ciertos temas raciales, ciertas cosas así, entonces pues no va a faltar el ofendidito. Pero bueno, nosotros aquí en la comunidad de Naranjito creo que no somos así, entonces no hace falta el disclaimer, pero entiendo por qué lo pone. Call of Duty Vanguard abre con una misión de infiltración en un tren durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que parece una típica misión de sigilo, se convierte en un espectáculo bombástico y exagerado. Tomamos una MG-42 y cosemos a todos los soldados enemigos a tiros. Para seguido de eso entrar en un submarino bugueado y somos capturados por el enemigo. Solo con la primera misión podemos ver los grandes problemas que tiene este juego, y es que no sabe tener una identidad propia. Quiere ofrecer momentos intensos, pero quiere ser pausado. Quiere ofrecer un grupo multicultural con el cual es imposible empatizar, y quiere sumergirnos en un periodo histórico al cual no entiende. Por lo que antes de continuar, veamos brevemente a los personajes. Tenemos a la soviética psicópata, al norteamericano sin estudios, al australiano loco, y al líder del escuadrón que parece querer cumplir cierta cuota en lugar que ofrecer un buen personaje. Ah sí, también tenemos un personaje que es mudo y que no importa para nada en la trama, pero no se encariñen mucho con él. Y el villano es el típico oficial alemán que vive a la sombra de Hans Landa, y que se comporta como un niño malcriado. Permite que sus prisioneros le faltan el respeto. Durante la ocupación, viste soldados franceses parecidos a mí, caminando con armas por tus calles. Casándose con tus mujeres. Y para demostrarles que él está al mando, mata al único personaje que no tiene una historia en toda esta campaña. Y también tenemos a otro oficial alemán que también vive a la sombra de Hans Landa. Pero continuemos. Nuestros personajes son capturados e interrogados, y vemos flashbacks de sus vidas para entenderlos mejor. Donde nos ponemos en sus botas y viviremos sus conflictos. Es una forma forzada y anticlimática de generar empatía por ellos, pero con algunos funciona, y con otros no. Perdón si no comento mucho, pero es que va a tope, va a tope diciendo cosas, va a tope diciendo cosas sobre los personajes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad. Arthur me parece que es rescatable dentro de todo, pero sí tiene razón que el discursito este que todo el tiempo, todo el tiempo vaya hablando sobre el hecho de que es negro, es molesto, es molesto, hay que decirlo. Que su única bondad como personaje sea ser negro, es verdad que está mal. Con Polina no pasa esto, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué más dice. Primero vivimos el día D, desde la perspectiva de un grupo de paracaidistas británicos, donde gozaremos de algunos momentos muy bien conseguidos. Pero una parte muy importante de esta misión es que hay un conflicto racial, ya que nuestro protagonista busca que lo vean como un igual, y digamos que este es un conflicto con el cual este juego tiene una obsesión, lo cual llega a afectar el multiplayer, pero luego hablamos de eso. Por lo que tiene la necesidad de demostrar que es capaz de hacer lo mismo que sus compañeros, y en el proceso se hace muy amigo de este británico. Pero fuera de eso no es una misión que destaque mucho, podemos darles órdenes a nuestros compañeros, aunque en ocasiones no es necesario hacerlo, y en términos generales esta misión se resume en traer otra vez el día D, lo cual sobra bastante. Y por cierto también copian una escena de Call of Duty World at War. Es cierto, es cierto, y de verdad, lo del día D, yo sé que a los que les gustan los juegos de la Segunda Guerra Mundial siempre dicen que no puede faltar, pero, amigo, creo que es algo que podríamos saltarnos, ¿no? Creo que es algo que ya hemos estado tantas veces en la misma posición, o sea, a mí me gusta mucho esa misión por eso, porque es una introducción distinta, esto del paracaídas, la noche, la guerra, está bien conseguido, como dice él. Hay partes en las que sí, ya, cuando le metes la cosa racial, no digo que sea innecesario, porque lo entiendo, pero sí que sobra un poco, sobra. Luego controlamos a Polina Petrova, y el inicio de su misión es uno muy bueno. Es pausado, introduce bien a los personajes, y es hasta especial, lo cual me hace pensar por qué no se entraron en el juego en este personaje. Caminamos un poco por la zona, saludamos a nuestros vecinos, y vemos a dos civiles tratando de desbuguear un sofá. Lo típico que se veía en las calles de Stalingrado. Muy buena esa. Claro, o sea, digo yo, ¿por qué no centrarnos en un solo protagonista? En serio, como lo hemos hecho siempre, máximo dos. Y muchos dirán, no, pero es una mujer. En primera, eso es misógino. En segundo lugar, ya vimos en Modern Warfare que una trama protagonizada por una mujer puede salir muy, pero que muy bien. Puede ser exquisito, y no hay que meter temas raciales, ni de feminismo, ni nada. Simplemente hay que hacer que sea un buen personaje, como hicieron aquí con la señorita Polina. Y hablando de Stalingrado, debo decir que se ve muy bien. Cómo están recreadas las calles, los edificios, y todo lo demás, se ve increíble. Nos dirigimos a nuestro cuartel haciendo un poco de parkour, y llegan los aviones alemanes. ¡Ay, Dios! Es cierto, esta misión puede que sea mi favorita. Está bastante bien, está bastante bien conseguida. O sea, llega la invasión, el partido, la ilustración, el rescate. Es una secuencia espectacular muy bien conseguida, y que realmente llega a ser aterradora. Pero tras todo eso, el padre Polina es ejecutado. Lo cual marcará esa sed de venganza de este personaje durante toda su historia. Tras eso, tendremos que rescatar a nuestro hermano mientras luchamos contra todo un destacamento de alemanes, y damos uso del entorno a nuestro favor. Es un momento muy divertido y muy bien conseguido. Pero hay un pequeño problema con las cinemáticas, y es que nuestros compañeros quedan con marcas de balas, por lo que queda bastante extraño hablar con alguien con un agujero en la cabeza. Y el mayor problema de esto es que pasa durante toda la campaña. Pero de ahí pasamos a controlar a otro personaje, a Wade Jackson, un piloto de la marina estadounidense que se encuentra en el Pacífico. Por lo que viviremos diferentes operaciones contra los japoneses. Son secciones que son muy divertidas, aunque el gameplay es muy restrictivo. Esa misión en avión a mí me parece de lo más zeta, zeta, zeta que he visto nunca. O sea, me parece terriblemente aburrida. Y sí, ya lo estuve discutiendo con algunos de ustedes en los comentarios. La misión es realista, pero a más no poder. Y como cubren la batalla de Midway, es brutal. Pero eso no quiere decir que sea una buena misión. No lo es para nada. No se acerca a la legendaria misión esta de World at War en la que estábamos en el avión. No. O sea, este juego es raro. Es raro. Intenta hacer World at War, pero intenta hacer Modern Warfare. Es muy raro. Y nuestro compañero es un idiota que trata de derribar un avión con una A-45. Y solo como detalle podemos alcanzar muy fácilmente a los cero japoneses. Lo cual no tiene sentido. Tras eso somos derribados y debemos sobrevivir en la jungla, utilizando el Dead Eye de Red Reemption. Es supremamente extraño tener esta clase de habilidades en un Call of Duty y personalmente no me gusta que estén allí. A mí tampoco, es decir. A mí tampoco. O sea, no sé. Prefiero la campaña más normal. Y tenemos algunos detalles que me llaman mucho la atención. El primero es que un trozo de metal nos había atravesado el abdomen y estamos como si nada. El segundo es que hay armas que no deberían estar ahí, como los STG-44, que justamente fueron fabricados en 1944, aunque las primeras versiones son del 43, pero es un arma alemana. Esto significa que en 1943 era imposible que estas armas estuvieran en manos japonesas. Y exactamente lo mismo pasa con la MG-42. Y con esto me gustaría mencionar que este juego tiene un gran problema con las armas y sus accesorios. Frecuentemente encontramos armas con miras que no existían en esa época. Lo de las miras, los rayos láser y todo esto es algo que hemos mencionado muchas veces aquí en el canal, en mi crítica a Vanguard, fue de los puntos que más critiqué, la poca fidelidad. Pero mira, lo de la STG y lo de la MG-42 es algo que me llevo. Es un dato que me llevo aprendido porque la verdad no lo sabía. Y viéndolo así desde un punto de vista de fidelidad histórica, es algo que creo que no pasaba en World at War. En World at War, en las misiones del Pacífico, teníamos que la Thompson, la Tipo 100 y el car que era el que llevaban los japoneses y poco más, si no estoy mal. En cambio en la campaña soviética sí teníamos las STG, sí, mira, es un punto que me llevo, es un punto que me llevo la verdad. En décadas posteriores, así como el uso de cargadores absurdos y de toda clase de accesorios que no tienen sentido. Pero al llegar al multijugador hablaremos más a fondo sobre todo esto. Y el tercer detalle que me llama mucho la atención es... Mira, Cormac, el grande Cormac. Que muchos me dijeron que reaccionara a la crítica de Advanced Warfare. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero no quiero tirar toda la carne al asador de una vez. Entonces empecemos por algo suave, vámonos con Vanguard. Este pelotón, vamos a ver. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial hubo pelotones de soldados de color, pero resulta muy curioso que el único squadron que encontramos sea este. Por lo que si sumamos eso al gran problema que tiene este juego con la inclusión, da como resultado algo que no te puedes tomar muy en serio. Si eso iba a decir, no, no, no es algo curioso, es algo sencillamente forzado. Es algo sencillamente forzado, metido así, porque quisieron meterlo así. Y no está bien. Pero dicho de otra manera, si este juego se centrará en el Pacífico, y tras ver numerosos pelotones de soldados blancos, nos encontráramos con este, se sentiría mucho más natural y orgánico. Mientras que tal y como está aquí, es forzado. Y explico esto de esta manera porque sé que más de uno se pondrá denso con este tema. Y como detalle... Si, en serio, no, en serio que no. La gente es tan sensible, tan frágil, uno no puede soltar un comentario así porque ya lo van a afunar y es estúpido, amigos, es estúpido porque, no sé, la inclusión nos está llevando a cosas que no. Nos está llevando a Call of Duty Vanguard, entonces... El sargento de este pelotón tiene la voz de Johnny Bravo. Pero si tuviéramos un piloto, no sería agradable. Me encanta. Tomamos otra vez el control de la rusa psicópata y tenemos una parte muy bien lograda y otra que es espantosa. El enfrentamiento contra los francotiradores mientras nos escabullimos en la nieve es una secuencia que está muy bien conseguida. Es un momento que te obliga a ir lento y a cuidar cada paso, además de que tienes que observar muy bien cada edificio. Mira que de las cosas que intentó hacer este juego comparado con World at War, esto fue de lo único que le salió bien. Y ojo, no podemos comparar esto con la escena del francotirador en Vendetta porque, madre mía, lo que fue en la misión Vendetta. Pero aquí está bien, esto estuvo bien. Realmente te sumerge en la situación y es un momento que disfruto bastante. Pero al final tenemos que escabullirnos de este oficial alemán, donde el juego a veces nos deja atacar y otras veces no, por lo que se vuelve un poco ensayo y error. Y sí, en medio de esto muere el hermano de Petrova, pero a nadie le importa. Luego de eso nos vamos al norte de África y tomamos el control de Lucas, un soldado australiano. Y en compañía de Des y de un soldado británico debemos realizar algunos golpes contra los soldados alemanes. Mira que esto, estas fueron de mis partes favoritas de Call of Duty Vanguard. Uno, porque se parecían mucho a la campaña australiana de Call of Duty 2. Y dos, porque el australiano me cae bien, me cae bastante bien el australiano. Digo, Lucas no es que tenga la mejor personalidad del mundo, pero aquí en combinación con su pana y el general este toca huevos porque era un cabrón. Fueron de las partes que más disfruté, fue la parte que más disfruté de Vanguard, creo. Es una misión que en general está muy bien, aparte que gráficamente se ve increíble. Pero seguimos encontrando armas que no deberían estar ahí y que no habían sido fabricadas en masa todavía. Participaremos de un ataque a gran escala con tanques y es una misión extremadamente divertida. De la cual tengo que resaltar ese momento final, donde nos coordinamos con Des y enfrentamos a numerosas oleadas de soldados enemigos, hasta que él muere. Y aquí me gustaría mencionar algo y es que Des era un muy buen personaje. No muy destacable, ni mucho menos, pero para los estándares de esta saga realmente era un personaje entrañable. Cosa que no pasa con muchos personajes que nos presenta este juego y a los cuales les da más tiempo. Y digo esto porque la muerte de Des te la puedes perder. Sucede en tiempo real, no en una cinemática ni en un momento guiado. Y curiosamente esto hace que su muerte sea mucho más especial, ya que refleja de manera perfecta la crudeza de la guerra. Ahora, cualquiera puede morir en cualquier momento. Pero sigamos. Eso está muy bien, eso está muy bien, eso es pura narrativa estilo Call of Duty. Y sí, en serio, fue de pronto el momento más impactante de este juego. Y de pronto, un momento que te puedes llevar. Un momento que te puedes llevar, está bastante bien. Los altos mandos alemanes crean el cuarto raid. Algo que sinceramente se siente muy apresurado. Y nuestros protagonistas escapan de su celda y matan a sus captores. Esto da pie a una interesante misión final donde iremos intercambiando de personajes mientras vamos avanzando. Lo cual da una gran variedad en el gameplay, pero es en esta misión donde veo grandes problemas. Y es que hasta este punto el juego ha intentado sumergirnos durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta cierto punto busca recrear de forma realista ciertos momentos de esta guerra. Pero en esta misión tenemos momentos que directamente parecen sacados de los Vengadores. Nuestros cuatro protagonistas eliminan a todos los alemanes que se les interpongan de las formas más exageradas posibles. Y al final hacemos una parrillada en donde invitamos al villano principal. Nos escapamos en un avión cargado de oro y de planes ultra secretos. Y el juego termina de esta manera. Terminamos nuestra misión, pero habría más. Forjados en el juego, éramos la punta de la lanza. Nosotros éramos la vanguardia. Es que es terrible, es que es terrible. Porque en serio es como una película de superhéroes y no de las buenas. O sea, es terrible, es terrible. Ni siquiera... Póngale cuidado. A los Ghosts te los pintan como soldados verdaderamente invencibles. Te los pintan como lo que son, como dioses venidos del Olimpo. Que me lo hagas con Rork, te lo entiendo. Te lo entiendo. A Rork lo construyeron como una bestia, como una máquina. Pero que me lo hagan con estos don nadie. O sea, ni siquiera los Ghosts los mostraban así de poderosos en cambio de estos tipos. Y lo peor es que es una historia de verdad, tipo Vengadores. Tipo, nos muestran sus historias de orígenes y pum, luego se juntan. Es... No sé, no sé, no sé. Es que, ¿ven por qué no hablo de Vanguard? Sí, lo de los Vengadores iba en serio. Es un final horrible anticlimático y muy ridículo. Y ahora me gustaría mencionar algunas cosas extras antes de pasar al multijugador. Antes de eso, antes de dejarlo terminar. Es un final súper acelerado. Es un final súper acelerado. Porque ya cuando se juntan ya debería venir lo más épico, no sé qué. Una misión y se acaba. Una misión y se acaba. Es terrible. Se marca un Black Ops 2, o sea. Los gráficos son maravillosos. Me encanta cómo está todo recreado y el juego tiene momentos bellos, por lo que cuando hay algún fallo se nota bastante. Por lo que es un juego muy bonito que a veces se ve feo. La campaña es extraña. Hay momentos muy buenos que realmente son muy destacables y hay otros que son terribles y que arruinan lo que podría ser una experiencia sólida. Tomar a estos personajes y convertirlos en el escuadrón suicida durante la Segunda Guerra Mundial hace que todo esto se sienta muy infantil y ridículo. Es verdad que hay cierta influencia de los 12 del patíbulo, pero se quedan a medio camino. Por lo que si la campaña se centrara en solamente uno de sus personajes, ganaría mucho más. El multijugador de este Call of Duty es vergonzoso. Pero hablemos primero de las cosas buenas y luego de las malas. Las mecánicas en su mayoría son muy buenas. Tenemos prácticamente el mismo gameplay de Modern Warfare 2019. Podemos usar el sprint táctico, apoyarnos en superficies y las armas se sienten con peso, se sienten devastadoras. Y tenemos las amadas y odiadas ejecuciones. Nuestro personaje es ágil y en general se siente muy divertido de jugar. Ahora, los mapas son un desastre. Tenemos algunos competentes y otros que no funcionan muy bien y otros que incentivan al campeo. Lo que sí debo destacar es que hay algo de destructibilidad. Podemos reventar las puertas y algunas paredes. O atravesarlas con la cara mientras vamos corriendo. Ok. Pero en general estos escenarios parecen más un campo de juego que una zona de guerra. Lo cual no creo que debería ser la idea. No, mira que no. Mira que no nos ofrecen esos mapas que... De verdad, o sea, si me metes un mapa tipo Aftermath de Black Ops 2. Un mapa como los que hay en World at War. Como... Incluso en Advanced Warfare hay mapas que parecen más mapas... Más guerras, ¿me entiendes? Aquí los mapas son bastante... No sé, son bastante flojos. Tiene razón. Respecto a la movilidad, a mí me parece que el juego es un poquito más ágil que el Modern Warfare de 2019. No sé si es sensación personal, pero me parece que es un poquito más móvil, por decirlo de alguna manera. Más rápido. Pero veamos qué tiene para decir. No menciono lo de las búsquedas de partidas, que a mí me parece algo importante porque le da mayor frenetismo. Esto entre poder elegir una partida normal o una frenética, me parece otro aspecto a destacar. Y algo que se agradece es que hay gore. Bastante. Qué lindo. También otro enorme problema que tiene este juego es el sistema de balance, ya que utiliza el mismo sistema de Cold War y de Modern Warfare 2019. Lo cual arruina de forma monumental las partidas y personalmente prefiero a los bots, ya que este sistema es una porquería. Ahora, los operadores podrían ser de lo peor que he visto en esta saga. Y lo digo sin tener en cuenta todas las cosas que vienen de Warzone. Tenemos un elenco muy variopinto. Parece más el intento de que todos se sientan representados, en lugar que querer representar la Segunda Guerra Mundial. Y además de eso, todos y cada uno de estos personajes son moralmente correctos. O en pocas palabras, no hay fascistas en este grupo. No hay fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Todos aquí son del bando de los aliados o están en contra de sus respectivos países. Como la alemana que odia a los alemanes, la italiana que odia a los italianos y el japonés que odia a los japoneses. Pero la cosa no se queda ahí, ya que el único soldado que tiene un uniforme estadounidense es japonés. O bueno, descendiente de japoneses. Y esto presenta un gran problema. Este juego no quiere colocar a un japonés en el bando japonés porque le parece ofensivo. Así que coloca a un japonés en el bando norteamericano. En serio, es que esto no lo tolero. No lo tolero. La corrección política no la tolero. Da asco. ¿Qué problema hay con, en un juego de Segunda Guerra Mundial, meter a un nazi? Meter a un italiano fascista. Meter a un japonés malvado. ¿Qué problema había? O sea, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Por qué tenía que haber tanto latino? ¿Por qué tenía que haber tanto moreno? O sea, es forzado. Es forzado y está mal. Está mal. Y no está mal por estar mal. Está mal por el hecho de que, si tú metes a un personaje y su único valor es su raza, es un personaje de mierda. Y es así de sencillo. Es un personaje asqueroso. Porque, ¿cómo sustentas el valor de un personaje en su raza? Yo no lo entiendo. O sea, es como la gente que dice que los juegos realistas son buenos. No puedes sustentar que tu juego sea bueno por ser realista. O sea, no, no. Es, no, no puedes. Es un valor añadido. En el caso del realismo, en la raza no. En la raza no cuenta. Lo que cuenta es darnos un buen personaje. Lo que cuenta es darnos un buen juego. No, no cosas así. País que en ese periodo controlaba a la población de descendencia japonesa por temor de que fueran espías. Y lo peor de todo es que este personaje es el único que tiene un uniforme militar. Ya que los demás no parecen soldados. Y el otro japonés que si tiene un uniforme, es un traidor. La rusa psicópata es de las pocas que si encaja bien, ya que su uniforme está bien. Pero es un personaje que viene de la campaña. Con lo que quiero decir, ¿quiénes son todos estos otros personajes? Y es más, a estos personajes les construyes historias. Les construyes un pasado. Y parece más el intento de querer cumplir cierta cuota política. Y miren, sé que esto se puede prestar a toda clase de interpretaciones. Pero este juego no se siente como un Call of Duty. Tienes un montón de personajes en la campaña. Usa a esos personajes, no a todos estos don nadie. Pero si es verdad que si nada de esto te gusta, pues puedes comprar al Exterminador. Porque tiene todo el sentido del mundo que el Exterminador está en la Segunda Guerra Mundial. Mira, mira, lo de Terminator te la paso. Porque en un juego que tiene nulo carisma, o sea, un juego que no tiene nada de carisma, meter al T-800 y meter al T-1000, bueno, es algo que te puedo pasar solo por eso. Porque le añades una dosis de carisma. Y lo que todo esto demuestra es que a este juego le da miedo representar la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué te metes en este conflicto y tratas de recrearlo de la forma más realista posible? Si al mismo tiempo te da miedo representar esas partes turbias de este conflicto. Es patético. Lo único que tenían que hacer era representar dos bandos. Uno va de verde y el otro de gris. Y ya, era solamente eso, no era tan difícil. Por lo que en lugar de tener soldados tenemos a un grupo de amigos que van a jugar paintball. Eso es lo que transmite este juego. Y lo peor es que esto se refuerza con los diálogos. Todos los diálogos son alegres, están emocionados por ir al combate, a pesar de que pueden perder las piernas. O en algunos casos gritan después de muertos. Eso es el valor arcade que yo les digo. Cuando un juego pone por encima lo arcade, lo jugablemente divertido que puede llegar a ser, lo inocente, por encima de una narrativa, de hacerse serio, es que está muy mal. Está muy mal. Y mira que ni siquiera, ni siquiera en Black Ops 3, donde el multijugador era literalmente una simulación dentro de una inteligencia artificial. Ni siquiera ahí pasaba y era serio. Entonces, no entiendo cómo se puede hacer las cosas tan mal. Y ahora tenemos que hablar de otro de los peores puntos de este juego. Sus armas y sobre todo su sistema de personalización. Esta ha sido una de las quejas más recurrentes de este título y la verdad es que no es para menos. Tenemos miras y accesorios que no existían en esa época, sin mencionar modificaciones muy extrañas que serían directamente prohibidas. Ya que no solamente ponen en riesgo la eficacia del arma, sino que hasta la pueden dejar completamente inútil. Tal como remover el cañón de la Thompson, o colocarle un cargador de tambor a un M1 Garand, un arma que se alimenta por peines. Que para aquellas personas que no estén familiarizados con esto, es como tratar de recargar baterías no recargables. Simplemente no funciona. Y esto pasa con todas y cada una de las armas. Todas pueden ser modificadas de formas grotescas y muy desagradables. Honestamente, la única arma que me gusta modificar en este juego es la Thompson, ya que puedo convertirla en el modelo que utilizan los Gangsters. Podría extenderme con cada accesorio anacrónico, o que directamente es ridículo. Como colocarle una empuñadura de Thompson a todo, incluyendo las escopetas. Pero creo que lo mejor es dejarlo hasta ahí. Eso sí, algo interesante es que podemos crear armas a partir de otras, a pesar de que en la vida real no comparten componentes. Y hay algunas armas que ni siquiera quiero mencionar. Como el rifle láser de Advanced Warfare, y el fusil de asalto Ballpup de Modern Warfare. Por cierto, el Panzerfaust no se puede recargar. Era un arma desechable y de uso único. Solamente viendo lo que hicieron con las armas en este juego, es fácil decir que no tenían ni idea de lo que querían. No, mira que sí la tenían. Claro que sí la tenían. Por supuesto, la tenían clarísima. Querían hacer un juego que se adaptara a Warzone. Querían hacer un juego que después del exitazo de Modern Warfare en Warzone y de Cold War en Warzone, querían un juego que llegara a eso. La verdad es que no se les ocurrió cómo. Porque, ¿cómo vas a mezclar un juego que venía contándote una narrativa de guerra moderna, guerra fría, dando ahí saltos, no sé qué, puertas rojas, tal, y luego nos metes en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo vas a hacer eso? Y luego, habilitas las armas de la guerra moderna y de la guerra fría, lo cual entiendo porque no es para dejar el Battle Royale sin contenido, pero no dudo que este juego pudiera sustentar solo un año de Vanguard. Pero es que es eso, lo hicieron el juego pensando en Warzone, lo cual está muy mal. Un juego debe estar hecho para sí mismo, no para nada más, debe estar hecho para sí mismo. Y cuando el juego está pensando en Warzone, que además es un producto muy específico, que hay que tratar con mucho cuidado, y más las integraciones de otros juegos, de más temporadas, de más historias, te sale lo que te sale. Y es que los modelos base son muy buenos, y están muy detallados, pero los arruinan con tantos juguetes y tonterías. Y lo peor es que agregan armas que directamente no se veían en el campo de batalla, que no eran nada comunes, mientras que al mismo tiempo dejan de lado armas como la M3, el rifle Johnson, la FG-42, el rifle Springfield, la carabina M1. Yo cómo no noté que la FG-42 no estaba en este juego. Verdad, es de mis armas favoritas del World at War. Y la M3 que a mí no me gusta, pero está bien. Digo, vaya, este hombre sí que le sabe. Este hombre sí que le sabe. Y la ametralladora multipropósito Brogwin M1919, solamente por mencionar algunas. Y de hecho, algunas de ellas estaban en World at War más de 10 años antes. Qué ganas tengo de volver a Call of Duty World at War. Por lo que puedo decir que este es uno de los peores multijugadores de la Segunda Guerra Mundial que he jugado. Yo estoy pensando, tengo un proyecto pensado, una serie de videos, que tiene que ver con World at War. Yo se las suelto, por soltárselas. Perdón, Sargento, por la interrupción. Ya que los bandos no están representados y las armas están completamente destruidas. Y esto realmente me parece una lástima, ver cómo juegos mucho más pequeños como Enlisted hacen lo que este AAA con un presupuesto infinito no puede hacer. No, los zombies, no, los zombies, no, 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 bueno, sobre lo que dijo el multijugador estoy completamente de acuerdo. Este tiene que ser de los peores multijugadores de Call of Duty jamás hechos por toda esta cuota de inclusión, por toda esta cuota de tener que cumplir la Warzone, por todo el contenido, o sea, de lo peor, de lo peor. Para que se quejen de Infinity Warfare, p***. Con respecto a los zombies tenemos solamente dos modos. El clásico es sobrevivir infinitas oleadas de enemigos y otro en donde cruzaremos portales para hacer diferentes objetivos. Son modos que están bien, pero palidecen ante lo que nos ofrecía Call of Duty. Y otra cosa que tengo que mencionar es que dentro de los títulos que he jugado, este Call of Duty tiene los zombies más fáciles de todos. En menos de media hora llegué a ronda 30. Además de eso, ya no tenemos perros en las partidas, sino que tenemos estas rondas con estos zombies explosivos, los cuales, bueno, no representan ningún tipo de desafío. Cómo me extraño a los Hellhounds, en serio, cómo me extraño a los Hellhounds. Y por alguna razón permite activar bots, pero ninguno sale en partida. No sé si es un fallo, o solamente es mi versión. Pero eso sí, por suerte aprenden algunas cosas de Cold War, ya que podemos personalizar nuestras armas, lo cual agradezco un montón, ya que estoy harto de utilizar la pistolita. Y asimismo podemos crear objetos con recursos que nos dan los zombies. No, pero mira que lo de no poder personalizar nuestras armas está bien, porque es un recurso para darle dificultad al modo, pero bueno, está bien. En Cold War me gustaba, en Cold War me gustaba. Hacía el juego un poquito más fácil, pero me gustaba. Pero el mayor cambio que sí puede ser muy molesto, es con las pociones, ya que tienes que comprar cada una, tres o cuatro veces para que realmente sean eficaces. En Cold War, por otra parte, tú las mejorabas gracias a cristales que obtenías de las misiones, pero aquí tienes que comprar la misma poción, tres o cuatro veces. Para todos esos alfa snipers que van por ahí diciendo que los zombies de Cold War no eran buenos, que miren a los de Vanguard y reflexionen, por Dios. Lo que significa invertir una gran cantidad de puntos solamente en una poción, sin tener en cuenta las demás, y sin tener en cuenta las mejoras de las armas. Bueno, pues en ese sentido tampoco está tan mal, porque los puntos en Vanguard se consiguen tan fácil, pero... Con respecto a los mapas, tenemos algunos de multijugador, levemente modificados, eso sí, algo que también hacía Cold War, pero en ese juego por lo menos había una variedad muy grande de escenarios. Aquí, por otra parte, tenemos muy pocos mapas, lo cual no incentiva mucho a jugar este modo zombies, y en especial si ya tienes Cold War. Pero algo muy positivo que tengo que decir, es que el sprint táctico se agradece un montón, ya que ayuda en momentos donde somos superados. Y me gustaría mencionar algunas cosas más. La primera es que hay fallos con ciertas texturas, en especial con los cadáveres, cosa que no pasa ni en la campaña ni en el multijugador. La segunda son estos zombies con ametralladoras, no sé de quién fue la idea, pero es una estupidez y creo que no hace falta explicarla. Y la tercera, es que personalmente siento que este modo zombies trata de acercarse a Doom Eternal. Vamos a ver, tenemos un uso muy fuerte de luces rojas y de neón, y tenemos a esta criatura que parece más un demonio de Doom, que un mini jefe zombie. Pero como les digo, solamente es una apreciación personal, y quizá no sea así. Mira que no lo había pensado por ese lado. No lo había pensado por ese lado, pero tiene razón hasta cierto punto. De hecho, no digo que Doom sea fácil, pero el hecho de que el juego te empodere tanto, es algo muy Doom. Y de hecho, no sé, o sea, mira que es una buena apreciación. Mira que es una buena apreciación. Call of Duty Vanguard es uno de los títulos más peculiares de la saga. Tiene momentos muy destacables y genuinamente divertidos, pero tiene otros que lo entorpecen. Y es un juego que le tiene miedo al periodo que pretende abarcar. Y ese último detalle es el que lo convierte en un juego cobarde y patético. Este juego en lugar de ofrecer una experiencia sólida, prefiere colocarse una medalla sin valor. Por eso es que yo rescato tanto lo de Black Ops 3 y lo de Infinite Warfare. Porque son juegos que toman el periodo histórico en el que están y lo explotan al máximo. No puedo decir que uno más que otro, porque la historia que te cuenta Black Ops 3 es súper psicodélica, con viajes en la mente, con armas, con la segunda guerra fría, es algo brutal. Pero Infinite Warfare coge y agarra guerras interestelares. O sea, ¡por Dios! ¡Por Dios! Eso es abarcar bien el periodo histórico que te toca. Black Ops 1 es abarcar bien el periodo histórico que te toca. World at War es abarcar bien el periodo. Dios mío. Es un insulto que Vanguard tenga Call of Duty en el título. Yo sé que los Call of Duty de pronto no son los juegos con más prestigio de la comunidad. Del gaming en general. Pero habiéndonos dado lo que nos dieron, es un desprestigio brutal. Es muy triste ver como un juego del 2008, y de hace dos generaciones, hace lo que este título no puede, y mil veces mejor. Por lo que a pesar de que disfruté varios momentos que tiene este juego, honestamente no creo volverlo a jugar nunca más. Nunca, nunca, nunca. Yo en mi vida voy a volver a tocar este juego. En serio. Y estos días he estado con la serie que les digo, viciando a tope al World at War. ¡Cómo me gusta World at War! En serio. Yo ahora veo mis videos antiguos en los que he criticado a World at War, y digo, y digo, ¿Cómo soy tan pendejo de criticar World at War? Si World at War es un, llamen a Dios, en serio. Y ahora, para traer el siguiente Call of Duty, que no sé cuál título podría llegar a ser. ¡Upa! Yo quiero Black Ops 3, yo quiero que hable de Black Ops 3. Creo que van a ser 10 mil likes. ¿Ya oyeron, gente? ¿Ya oyeron? Bueno, creo que todos aquí ya vieron el video del Sargento, pero si no lo vieron, sería genial que fueran a apoyarlo con un like, porque el trabajo que hace es genial, el trabajo que hace es genial. Y bueno, a ver, dejémoslo terminar y ahí sí damos opinión. Es una suma algo elevada, pero sé que podemos conseguirla. Sin nada más que mencionar, les envío un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Avento, recibo el abrazo. Y bueno, el video me gustó, el video me gustó, ¿sabes? El video me gustó. Lo dije la otra vez en el tier list de Alpha. Es de las primeras veces que escucho a alguien en la comunidad diciendo todas las verdades de Vanguard, desnudando el juego al completo, que no sea yo. Lo cual es bastante bonito ver que no estoy loco. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, esta reacción era bastante fácil, la verdad, porque no veo rentable, no veo posible que alguien tenga una opinión positiva hacia Call of Duty Vanguard. Pero mira, ahí está y estuvo bien el video. Muchos dicen que el video de Advanced Warfare me va a calentar, muchos dicen que el video de Ghost me va a calentar, por lo cual, vamos a ver, vamos a ver, yo no pongo metas de likes, pero sí que quiero ver apoyo aquí abajo en los comentarios y en los likes a tope, para que reaccione a más videos del Sargento. Este por el momento me gustó, el canal del Sargento es un canal que me gusta mucho de por sí, entonces, si no están suscritos, vayan y suscríbanse, denle apoyo para que saque más de estos análisis críticas, para que yo pueda reaccionar. Pero bueno amigos, en general me llevo eso, varios latillos sobre la Segunda Guerra Mundial que no conocía, varias apreciaciones que no había tomado en cuenta, y eso amigos, me gustó bastante, me gustó bastante, déjenme saber ustedes abajo qué piensan, qué opinan, y a qué próxima reacción que quieren, creo que tiene del Call of Duty 4, creo que tiene los Black Ops, tendrá de... tiene varias a las cuales podemos reaccionar, entonces ustedes díganme qué quieren que hagamos, y ya, sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.